Hablando en inglés, yo me siento protegida. ¿Usted se siente protegida? Sí, hace una semana vengo a laburar y me siento protegida porque yo le doy un besito. Está ahí paradis. Y no se escucha también. ¿No se escucha? No se escucha. No sabemos el nombre de él, pero sí sabemos el nombre que tiene en el pecho. Joaquín, Joaquín nos dicen por acá. Sí, sabemos el nombre que tiene en el pecho y en la espalda. No se metan con Joaquín porque no es Joaquín, papi. Exactamente. Él nos protege. Exactamente. Y te digo, ¿sabes por qué? Porque claramente no son tiempos para improvisar en temas de seguridad. Por eso, Goes te asesora y protege. Goes, empresa de seguridad. Encontrenos en Menéndez Pidal, 3531, Primero Este, Barrio Urca. Te puedes poner en contacto al 351-592-5393 o pedir información a través de info.ghost.com.ar ¿Ghost? ¿Cómo es? Oye, exacto, usted que es locutora. Y yo digo que es ghost. ¿Del verbo ghost? Claro. Bueno, ya nos vamos a averiguar. Bueno, es. Joaquín Tuba, por favor. Joaquín Tuba, es cosa que no lo dudas. No está disfrazado de seguridad él. No. Él es seguridad. Él nos protege de verdad. Él nos protege de verdad. Porque resulta que él se podría haber disfrazado como este hombre. ¿De qué? De mujer. Ah. Para rendir el examen de ingreso a la universidad de su novia. ¿Apá? Sí. Así es. Pero para, 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 para. Esto está chequeado. Se disfrazó un hombre de mujer. Se disfrazó de mujer para hacerse pasar por su novia. Porque se ve que no estudió un joraca. Y dijo, no, mi amor, yo me pongo una capeluz. Me clavo las postizas y ringo, perdón. Porque las tengo re claras. Se ve que el tipo ya había aprobado, no sé. A ver, cuéntenos, cochesato. Bueno, justamente... Yo sabía que era la postizas. ¡No! Yo me voy. Y se aprovechó para sentirse libre de verdad. Un estudiante de la Universidad de San Miguel, en Cochabamba, Bolivia, fue detenido recientemente. Y sí, porque intentaba rendir el examen de ingreso a la universidad disfrazado de mujer, en nombre de una postulante. Se trata de Brian G. No, no es Becky G, es Brian G. Punto G. Brian G, el negro G. De 19 años, ya era estudiante de Ingeniería en Sistemas de la Universidad de San Miguel. Pero intentó volver a dar el examen de ingreso en su universidad, esta vez en nombre de una postulante mujer. Para engañar al personal de la universidad, se puso pelo que, como decía Coqui, se maquilló y después se vistió con ropa de mujer. ¡Te amo! Claro, ese le dijo te amo, pero aprobamos. Nos vemos y nos besamos, Brian. Te amo, Brian. Esos son los saquitos que aprobás. Nos vemos y nos besamos, Brian. En este caso, desafortunadamente, se fue a sentar en primera fila, chicos. En primera fila se fue a sentar este sujeto donde todos los profesores y asistentes podían verlo. Y debido a que se veía más nervioso que los demás solicitantes, dieron rápidamente... ¡Ay, lo tenés al filo! Escuché esto, escuché esto, me muero. Se dieron cuenta. Dice, junto cuando Brian estaba a punto de recibir su hoja de examen, un asistente se acercó, le preguntó quién era y cuando respondió... Yoselin C. La Yoselin. No, no, me muero. Yoselin. Escucho bien. Yo tenía una compañera que se llamaba Yoselin. ¡Ay, pobrecita! ¿Cómo las castigan así? La Yoselin... Bueno, yo me llamo Patina. No, bueno, es que eso había nacido en Bolivia y estaba radicada en Argentina desde pequeña. Yo soy Coqui R, usted es Flavia F. ¿Cómo? ¿Flavia F? Coqui R. No, Flavia F. Flavia BF. F-B-F. No, no, se dice la inicia del apellido. Esta es la que se dice. O sea, nosotros haría Flavia F. Y justamente cuando va, como hacías vos... Tú no eres de esa persona, le dijo. Tú no eres. No, de nuevo. Pensé que era una vida de los Simpsons, Coqui, ¿eh? Me hiciste caer. Entonces, resulta que le consultaron a la... A este chico, ¿por qué habías hecho eso? ¿Y qué le dijo? Lo hice por amor. El audio de ahí lo tenés también. Ahí lo tuvo. Para ayudar a su novia. Afortunadamente para el impostor de 19 años, la policía no puede tomar ninguna acción contra él. Porque hacerse pasar por un candidato a la universidad para el examen de ingreso no es un delito. Las cosas habrían sido diferentes si hubiese firmado la hoja de examen, ya que eso sí hubiese entrado dentro del delito de falsificación. El tema es que eso le podría haber costado a él mismo la universidad. Lo podrían haber expulsado de la universidad. Le podrían haber sacado su título, papá. Estaba estudiando. Él estaba estudiando. Ah, claro. Por hacerle el favor a la novia. Ahora, esas cosas también no es más. Pero... Había una famosa acá, hija de un presidente que decía que pagó los exámenes. Bueno, sí. Bueno, varios. Hay varios. Y los siguientes también. Sí, no vamos a aclarar. Ah, claro, títulos que no aparece el título, ¿viste? Igual. Yo soy cantante profesional y el título no sé dónde está. Soy protesista dental, tengo el título. Ya no hay título. Cantar canta cualquiera, así que no se falte el título. No, no falta. Ahora, la consigna de hoy justamente, queremos que nos escriban y nos cuenten. ¿Alguna vez se han hecho pasar por otra persona para ayudar a alguien que quieren? Más que ayudar, le embarran la cancha. Sí, sí. Que, qué sé yo, por su papá para llamar al colegio y evitar el reto de los padres a tu amigo o amiga. Por un novio o novia para sacar a tu amigo de una situación incómoda. Qué sé yo, hacerte pasar por alguien por teléfono. Yo creo que lo he hecho. En este momento no tengo mucho recuerdo. Pero bueno. Yo me he hecho pasar por abogada. Ah, bueno. Pero no puedo, no puedo, no porque he querido hacerlo, sino porque me han mandado de frente, adelante de un policía, ella es abogada. Doctora, ayúdeme, imagínese yo. Tiene cara de abogada usted. Y bueno, no sé, algo puedo haber. Acorrante. Escúcheme una cosita. Gente, nos escriben a dónde, Focésato. Al 351-859-0858 y si no puedes ingresar al Play Store de tu celular, nos encontrás como pulso FM 95.1. Ah, no, todo el mundo está con peluca. ¿Qué es esto? Todo el mundo está con peluca. Pasar por alguien, no sé. Es líneas rotativas, gente. Nos daban y nos escriben. Ya no rotan.